¡Hola, Acuario! Hoy es martes 2 de febrero de 2021 y una promesa puede ser incumplida como efecto de una acción astral tensa, como la de hoy. Así que no te confíes demasiado en lo que te hayan dicho respecto a algo que vayan a hacer contigo, bien sea que tenga que ver con tu matrimonio, un compromiso serio, vivir contigo... No tiene por qué ser también de pareja, puede ser alguna promesa de trabajo o alguna cosa. Con el efluvio astral presente te sientes en un plano de atracción hacia alguien nuevo en tu paisaje emocional. Vive tu fantasía, pero con tacto y precaución para no complicarte la vida. Ahora tus horizontes sentimentales enriquecen y si te alegra esa relación incipiente, pues dale una oportunidad al amor, que será precioso. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy y después voy a contarte las novedades de este mes de febrero, incluido un ritual de amor muy interesante. Así que luego te cuento dónde puedes verlo. Para el tema de la salud tienes una fuerte sensibilidad cósmica que te puede provocar algunas reacciones alérgicas. Cuida más de tu salud, no exageres, aliméntate bien, acuérdate que a veces menos es más en el plato, más saludable, menos cantidad... Recuerda que el secreto radica en el equilibrio y no irte a los excesos, que eso no significa que de vez en cuando te puedas dar un caprichito, hay un gusto maravilloso de algo que te encante, pero por lo demás debes estar con tu coherencia. Para el tema laboral necesitarás aplicar tu intuición y conocimiento interior del ser humano para poder enfrentar situaciones molestas con alguien inestable emocionalmente cuyas majaderías te puedan enojar. Calma, no te exasperes, aplica tu clase, tu presencia, tu actitud y todo lo que haces para estar cada vez mejor y mejor. Además, que es que si trabajas en tu espacio, en tu cubículo, bien sea en la oficina, en el taller o donde sea que trabajes y no te centras tanto en lo que piensen o digan los demás en las horas de descanso o lo que tengan pendiente por hacer, enseguida descubrirás que tú tienes el control y el dominio de lo que estés llevando a cabo y nadie va a poder pararte, por supuesto. En cuanto al tema económico-financiero, puede que iniciaras algún proyecto nuevo hace un tiempo. Debes ser prudente y escuchar consejos y recomendaciones de quienes lleven más tiempo que tú en ese sector o en ese tipo de negocio y pueden aconsejarte de forma efectiva para conducirlo mejor. Tu experiencia previa te permitirá descubrir dónde están las mejores oportunidades. Y también, si estás de alguna forma trabajando para ti o tanto para ti como para otra persona, o si hablamos de una economía doméstica, tu sentido común hará gala, o sea, será presente y por lo tanto será muy poderoso para que puedas administrar mejor tu dinero. El que está en el día a día, en tu bolsillo, en tu cuenta corriente, ese es el que debes cuidar. Para el tema del amor, con la posición astral de hoy, puede que veas el amor desde otra óptica. No peor, ¿eh? Sino mejor todavía. ¿Que puede haber algún tipo de arreglo? Bueno, pues se tratará de algo temporal y en muy poco tiempo estarás reconstruyendo de una forma muy bonita tu vida amorosa. Este es tu tiempo de la reconciliación, la solución sentimental y la actitud refrescante ante la vida. Vas a sentirte bien y lo que importa es lo que hagas con ello, lo que hagas con tu consciencia. Y si estás soltero o soltera, en esta etapa descubrirás la verdadera naturaleza de quien esté buscándote y ciertamente sentirás que la coherencia con su búsqueda y con su actitud es cada vez mejor, cada vez más intensa, ya que habrá cierto nivel de compenetración muy buena. Si estás conociendo a alguien por fases, por ejemplo ahora con el tema de internet y con el tema de no poder salir mucho a la calle, pues obviamente la mayoría de la gente se está conociendo así. Entonces, si no te queda más remedio, pues obviamente hay que ir pasito a pasito. Y en cuanto al tema energético, tu energía está moderada, equilibrada, estable, sin ningún sobresalto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la intranquilidad, la ansiedad, la impaciencia que pueden conducirte a llevar a cabo acciones inoportunas. También ten cuidado con soltar la lengua comentando algo que pueda perjudicarte y convertirse en algún tipo de chisme, algo que no termines de enfocar del todo bien. Y también ten cuidado con decir lo primero que te venga a la mente, por lo tanto sin falta de reflexión y sin buen juicio. Lo importante es el buen juicio a la hora de hablar. Para el tema de los estudiantes, hoy te sientes francamente bien, muy realizado o realizada, sientes que tienes el control de las cosas que haces y cómo las haces y cómo te sientes al hacerlas y por lo demás no hay nada negativo reseñable. Céntrate en estudiar básicamente. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día genial, encantador, activo y dichoso. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día fascinante, con una actitud fuerte, valiente, entre los dos podéis absolutamente con todo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, también se centra mucho en la valentía, en la cercanía y en las ganas de seguir adelante. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora la novedad que te había comentado al principio. Comentaros a los miembros del canal las novedades de este mes. Ya sabéis que como todos los inicios de mes, siempre actualizamos nuestro calendario de fechas importantes en nuestra área privada de miembros. Y este mes llega cargadito, cargadito de cosas. Mira, presta atención. Hemos inscrito, o sea, hemos escrito un ritual para que la persona que te gusta no se vaya de tu lado o si ya se ha ido después de algún conflicto pueda volver y podáis solucionar vuestros problemas. Y además damos el día exacto en el que tiene que hacerse ese ritual, que es súper interesantísimo. Luego hemos puesto dos fechas y dos horas importantes. Una fecha y una hora propicia para inaugurar un negocio y que tenga éxito. Sirve también, si ya tienes un negocio y quieres darle un cambio de imagen y como una reinauguración. Y en segundo lugar, una fecha y una hora propicia para pedir un préstamo y que te lo concedan sí o sí. O si alguien te debe dinero, el mejor momento para pedirlo. Y por supuesto, en el calendario hay muchísimo, muchísimo más. O sea, hemos puesto las fechas de las duchas de sal, de azúcar y las de abundancia. Que además, por cierto, siempre lo digo cada mes para que la gente no piense que no vamos a dar las fechas de las duchas. Porque sí, nosotros seguimos dando siempre aquí en el canal el día concreto. Pero hay mucha gente que no nos escucha cada día y se pierde la fecha y tal. Pues si quieres tenerlo siempre a inicio de mes, saber cuándo tocan las fechas de las duchas para modificar tu destino, pues ahí lo tienes. Si ya estás inscrito o inscrita en el área privada de miembros, ya sabes que es tan fácil cómo acceder con tus datos de cuenta en la página web. Y si no lo estás todavía, es muy sencillo. Accede a nuestra página web en www.gabinetedeluz.com o también te dejo el enlace en las vías habituales de acceso, que es abajo en la caja de descripción de este vídeo, que es donde pone horóscopo de hoy, el signo y pone el día y tal, que pone 2 de febrero y tal. Y haces clic con el dedo. Si estás en un dispositivo móvil, haces clic ahí y se te desplegará el desplegable. O si no, te vas en este mismo vídeo a donde se ponen los comentarios, para escribir un comentario. Y ahí mismo el primer comentario insertado es el mío, en el que te pongo el acceso a la página web. Te registras de forma súper sencilla, además ahí te lo explicamos todo muy 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 facilito, y ahí encontrarás todo el contenido mencionado. Muy interesante el ritual de amor este mes, porque además es un ritual muy antiguo, es un ritual cabalístico muy poderoso, que además tiene una forma muy peculiar de hacerse, y que funciona, vamos, ya te digo yo si funciona, te lo he hecho yo alguna vez, y vaya, vaya si funciona. Bueno, que te deseo que tengas un día absolutamente fantástico, me apetecía muchísimo comentarte las novedades de este mes en el calendario de la zona de miembros, y ahí lo tienes, www.gabinetedeluz.com, nuestra página web. Que tengas un día maravilloso. Hasta mañana.